Hola, mi nombre es Heide Esperanza Mejía Camacho. Buenas, mi nombre es Lisette Catalina Castillo Triana. Nosotras somos del Colegio San Benito de Palermo. Y nuestro grupo de investigación se llama Paralmitos Ambientalistas, están investigando con la ciencia y la tecnología. Venimos del municipio San Benito. A mí me gusta Fractus porque con él aprendo a trabajar en grupo, a investigar. Aprendemos las características del agua sufrada que no las sabíamos. Y hacemos jornadas de trabajo. Compartimos mucho con compañeros de otros grados. A mí me gusta Fractus porque con él es una fuente que podemos aprender, investigar, hacer preguntas en qué consiste, buscar solución al problema. Y tener una socialización con varios grupos o varios niños de diferentes grados en nuestro colegio.